Una regla, que si hay un tipo de accidente, así se puede ver la repetición, y pues me hicieron válida esa regla, y gracias a que vieron la repetición, pues nos dimos, se dieron cuenta ellos, la verdad, que había sido un cabezazo. Sí me gustaría Ramírez, me gustaría Ramírez, lo he estado pidiendo en algunas ocasiones, pero bueno, también yo sé que no es cuestión de él, es cuestión de la promotora, de los retadores que él tiene, para ser el mejor, tienes que enfrentar a los mejores, esa es una mentalidad, y pues qué orgullo sería pelear contra Carlos Ramírez. Espero que se dé pronto, yo sé que Golden Boy me va a respaldar en esto, pues vamos a empujar fuerte por la oportunidad, y que se llegue a dar el próximo año primeramente bien. Mi querido Pablo César, un fuerte abrazo hasta donde te encuentres, desde Los Ángeles, ¿dónde andas y cómo andas? Pues estamos acá en México, en el Estado de México, y pues muy bien, es lo bueno que estamos sanos toda la familia, y lo mismo para ustedes. Qué amable, mano, uno de los peleadores con más pantalones, más coraje, y que además yo siempre he insistido, ha sido difícil el camino hacia el campeonato del mundo, pero tengo la certeza, o ese presentimiento, de que te voy a ver campeón mundial. Pues así va a ser, primeramente Dios, es por lo que hemos trabajado todos estos años. Oye, has dado batallas enormes, Pablo César, sin embargo yo me pregunto, antes de ir con esos combates históricos, ¿qué pasa después de que le ganas a Madillep, estuve contigo con esa cortada tan aparatosa, después le ganas a Jorge Linares de manera impresionante, pero todos pensábamos que iba a llegar esa oportunidad muy grande, y no te la han brindado? Bueno, pues sí, de hecho estamos esperando esa oportunidad, que pues la que queremos es la oportunidad de titular, estamos ahí tocando la puerta todavía, primeramente Dios, este, bueno, este año ya no se va a poder, digo, pero para el año que viene yo creo que va a ser la posibilidad de que haya una oportunidad grande. Oye, seguramente la pregunta la gente la quiere saber, y de hecho preguntan esto, ¿te sigues sintiendo bien en 140 o con el sueño de buscar un título subirías, o prefieres quedarte en lo súper ligeros? Mira, estamos trabajando ahí, ahí me he sentido bien en mis últimas peleas, vamos a esperar un poco más ahí, pues, para esperar una oportunidad. Si no se llega a dar o se ve muy difícil, entonces, pues podríamos subir de división, pero mi mentalidad es quedarme en 140 o un título más. Hablamos de una división interesantísima, donde hay dos campeones que son muy dominantes, hablamos de José Carlos, que tiene consejo y organización, y del otro lado Josh Taylor, que tiene por supuesto la FIT, y tiene también la Asociación Mundial de Boxeo. Si tuvieras que escoger un hombre, ¿con quién irías? Aunque creo saber con quién. Sí, me gustaría Ramírez, me gustaría Ramírez, yo lo he estado pidiendo en algunas ocasiones, pero bueno, también yo sé que no es cuestión de él, es cuestión de la promotora, de los retadores que él tiene, estamos esperando la oportunidad, no nos desesperamos, sabemos que va a llegar en algún momento. Oye, hablando de lo que ha sido José Carlos Ramírez, independientemente de que lo retarías, o lo está retando o buscándolo, uno no puede negar que José Carlos Ramírez es ese campeón que la gente quiere, ¿estás de acuerdo? O sea, es un hombre que ayuda a su comunidad, es un hombre que sin duda es buen padre, hijo, esposo, pero caray, esto es negocio y esto es boxeo, ¿no? Claro que sí, como dices, es un campeón admirable porque ayuda mucho a su gente, a su pueblo, es un buen padre de familia, pero para mí, en la verdad personal, es el mejor campeón de 140 de la actualidad, y por eso es que me gustaría enfrentarlo, porque para ser el mejor, tienes que enfrentar a los mejores, y siempre ha sido una mentalidad, y pues qué orgullo sería pelear contra Carlos, Carlos Ramírez. Fíjate, tu debut, allá en el 2006, recuerdo que fue con knockout, y la última pelea San Miguel de Allende, por cierto, si no mal recuerdo, en este pasado 2019, ¿qué piensas Pablo César? Es más, te la pregunto así, ¿qué piensa Pablo César Cano de la carrera del demoledor? ¿Cómo la defines? Pues hace una carrera muy, muy larga ya, ya tenemos bastantes años como profesional, de muchas guerras, de muchas batallas, de algunos tropiezos también, que como todo en la vida, de los tropiezos se va aprendiendo, pero ahora creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, porque tengo la experiencia que no tenía cuando empecé a ir Morales, tengo la madurez como boxeador, ya tengo 30 años, y creo que estoy en el mejor momento, y pues hay que aprovechar eso para poder llegar a cumplir el sueño que desde niño tuve, de que fui a ser campeón del mundo. Fíjate, recordando esa batalla del 17 de septiembre del 2011, ante el terrible Morales, yo esa pelea la he visto varias veces, y si bien había visto algunas peleas tuyas, pero bueno, ibas con el terrible, un terrible muy complicado en aquellos tiempos, pero fue una guerra total, se define inclusive ya muy tarde esa pelea, recuérdala con nosotros, o sea, ¿cómo recuerdas ese combate a la distancia? Los momentos claves, mucha gente dice que si hubieras acelerado, pudieras haber ganado, pero tú lo viviste arriba. Claro que sí, la verdad que yo, bueno, ahora que ya las cosas pasaron, creo que me aprecié un poco en tomar esa pelea, pero no me arrepiento, porque gracias a esa pelea, pues llegaron otras oportunidades importantes, pero lo que creo que me pesó un poco fue, que no tuve el tiempo de preparación necesario, pues me avisaron una semana antes de la pelea, realmente nada más trabajé para hacer peso, y si hubiera tenido esa preparación, me hubiera tenido esa confianza arriba del poderlátero, porque en los primeros rounds estuve bien, pero tuvo unos momentos que sentía yo que lo lastimé y podía haber terminado la pelea, pero pues me jugó un poco mal a la, el pensar que no entrené, que si me alcanzo aquí, luego faltan seis rounds, entonces jugó un poco mal eso, pero estamos trabajando en ello, y pues ya pasó eso, una gran experiencia, y un gran orgullo haber peleado con una leyenda, como Erick Morales. Oye, platícanos algo, porque es interesante esto, yo creo que te dio, si bien una derrota complicada y muy fuerte, pero también mucha experiencia, y además cualquiera que hubiera perdido, quizás se hubiera retirado, o se hubiera desmotivado, tú al contrario has seguido con una carrera bestial, pero recuérdanos algo del terrible, ¿cómo es terrible arriba del ring? No, pues es un, es terrible, fíjate que sí, sí le quedó el mote, pues yo, yo vi muchas de sus peleas, siendo niño, crecí viendo boxeo, peleas de él, contra Marco Antonio Barrera, cuando le ganó a Manny Pacquiao, al saber que iba contra él, sabía que iba con un, uno de los más grandes del boxeo mexicano, y mi ilusión siempre fue pelear contra los mejores, y en escenarios como Las Vegas, de hecho fue mi primera aparición en Estados Unidos, pero yo iba de espectador a esa pelea, yo iba de espectador, me avisan que estaba la oportunidad por pelear, nadie de mi equipo quería esa pelea, yo decidí tomar la pelea, aunque ellos no pelearían, claro, se da la pelea, pero lo chistoso es que yo iba de espectador, y terminé siendo el coestelar de la función, y por primera vez en Estados Unidos, por un título del mundo, contra Eric Morales, es algo muy padre, pero pues sí, que no cualquiera, no cualquiera hubiera tomado esa pelea. ¿Qué edad tenías, Pablo, cuando enfrentaste al Terrible? 21 años. Imagínate, y contra la experiencia de Terrible, pero bueno, creo que te ha dejado una gran experiencia, y ahora vayamos al futuro, te decía, ahora quiero que describas esa batalla, ante Linares, que ojo, hay una anécdota muy bonita, que la gente no sabe, tú peleas un día antes, y me refiero a la de Madillet, un día antes de que peleara Canelo y Triple G, curiosamente, los mexicanos dijeron, ya le ganamos la primera batalla, a el equipo de Golovkin, porque estaba con Abel Sánchez el rival, además creo que te midieron mal, un rival que iba con buenas credenciales, pero una pelea que por poco te roban, te recuerdo bien. Sí, claro. Sí, la verdad que fue un choque de cabezas, brutal, la verdad, me rompió un cachote en la cabeza, de hecho, llegó hasta una arteria, no paraba la sangre, el referee dice, fue un golpe, fue un golpe, fue un golpe, y se aferró a que era un golpe, lo bueno de todo esto, es que, en la pelea no lo anunciaron, y no sabíamos, pero esta pelea fue por un título internacional, del Consejo Mundial, y el Consejo Mundial tiene una, una, una regla, que si hay un tipo de accidente, así se pueden ver la repetición, y pues me hicieron válida esa regla, y gracias a que vieron la repetición, pues nos dimos, se dieron cuenta ellos, la verdad, que había sido un cabezazo, y nos vamos a tarjetas, y pues iba, iba, arriba en las tarjetas, si fue lo que me dio la victoria, si no, si no hubiera sido la pelea por un título, yo creo que me hubieran, eh, declarado perdedor, porque el referee decía, que había sido un golpe. Fíjate que, la anécdota ahora te la platico yo, estamos ahí, en ese lugar, en Las Vegas de Bada, y, inmediatamente, que sucede, yo empezaba como loco a gritar, y hacer ruido en la zona de prensa, diciendo, señores, es un cabezazo, es un cabezazo, y además la regla indica, que después de cuatro rounds, ya se pueden llevar las tarjetas, creo, si no mal recuerdo, que Roberto Díaz, parte del equipo de Golden Boy, el matchmaker, pues, se sube, y mete presión, y revisan, y todavía recuerdo, Pablo César, que yo tengo rápidamente, las únicas palabras, que pudiste dar, después que ganas, iba sangrando, en un momento muy dramático, pero tuve la fortuna, y el desfortuno, de ver que te pegaran, ese cabezazo, pero, pero tengo tus palabras, bajando el coailátero, y tu equipo, si bien estaba muy eufórico, por la victoria, estaban muy preocupados, por la herida, que era muy profunda, claro, 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 que sí, pues, estaban preocupados, de hecho, te digo, que llegamos al vestidor, me suturaron, y seguía sangrando la herida, entonces tuvieron que volver, a quitar los puntos, y volvieron a abrir, a suturar el músculo, y luego afuera, pero bueno, como dices, teníamos la euforia, de la victoria, porque, pues era algo, que queríamos, porque veníamos, de un retiro, casi de un año, claro, y pues, es mejor, que en el, previo a Canelo, Triple G. Totalmente, acuerdo contigo, ¿qué pasa Pablo César? A ver, pregunto yo, porque la verdad, respeto mucho tu carrera, y creo que mereces la oportunidad, ¿qué falta? Porque de nuestro lado, estamos abiertos, a hacer ruido, y apoyar a los peleadores, de tanto corazón, y me refiero, a qué falta, para que tengan la oportunidad, de título del mundo, o sea, estamos hablando, que ayer es el clasificado, número 4, del Consejo Mundial de Boxeo, entiendo que, José Carlos va, con Postol, pero, tendrías que ser, el siguiente rival, de José Carlos, en dado caso, que mantenga sus títulos, ¿no? Claro, pues es lo que estamos esperando, yo creo que lo que falta, es tiempo, y que se pongan de acuerdo, las promotoras, pero bueno, ya, como te digo, eso es cuestión, más de los promotores, que de nosotros, pero yo estoy puestísimo, para esa pelea, he estado empujando, ahí, pidiendo la oportunidad, he hablado con, con las personas, de Olden Boy, que, me ayuden a, a que se haga posible, esa pelea, y pues estamos esperando, yo estoy muy, muy seguro, que se va a dar pronto, esa pelea. Totalmente acuerdo contigo, ayúdame, porque eres un gran, conocedor del boxeo, analizar dos cosas, Lomachenko, contra Teófimo López, ¿cómo la ves? Es más, ¿quién ganaría para ti? Pues es una pelea, de dos estilos, buenos estilos, Teófimo es un peleador, muy fuerte, que pega duro, tiene velocidad, y es muy agresivo, por otro lado, está Lomachenko, que, híjole, es un peleador, muy completo, que maneja, el cuadrilátero, maneja todos los ángulos, se quita golpes, yo creo que sería una pelea, muy buena pelea, pero, yo creo que Lomachenko, está viviendo la mejor etapa, de su vida, y como peleador, está, está en un top, que en pocos, han llegado a estar, yo creo que Lomachenko, ganaría esa pelea. ¿Berchel Valdés? Berchel Valdés, otra buena pelea, una guerra, porque son dos peleadores, que se entregan al 100% arriba del ring, y, pues, me quedo con Berchel, por, por la, cuestión de que, pues, es un campeón más sólido, en esa división, es muy fuerte, como, como peleador, yo creo que, desde su división, es para mí, el más fuerte, y yo creo que Berchel gana. Y esta te la pregunto distinto, no solamente, ¿quién crees que puede ganar? Te pregunto a la vez, si vale la pena, o tiene sentido, que se haga Canelo, Triple G 3. Pues, en lo personal, yo creo que, no me gustaría, o sea, somos opiniones diferentes, no me gustaría la pelea, porque, la primera pelea muy cerrada, la segunda también, pero creo que, que ganó bien Canelo, de hecho, yo estuve ahí, la tercera, no me gustaría, ¿por qué? Por la cuestión de que Canelo, está creciendo, cada vez más, ya, ya tiene, cosas, más, más que, Triple G, Triple G, ya, lo vemos, un poco cansado, no sé si sea la edad, o qué esté pasando, pero yo en las últimas peleas de equipo, no lo he visto como cuando estaban, en su momento, y yo no le veo caso a esa pelea, pero bueno, ahora sí que el público, es el que la pide, y el que, el que paga por ver la pelea. Antes de ir a la parte final, te pregunto, estoy proponiendo, quizá lo que para muchos es una locura, pero para mí sería algo de ensueño, para el boxeo mexicano, tú sabes que el único título, que no tiene México, son los cruceros, y, yo creo que Andy Ruiz Jr., ahora que llega con Eddie Reynoso, si se mete en disciplina, ¿por qué no buscar los cruceros? ¿Es algo descabellado, Pablo? ¿O pudiera ser que Andy Ruiz Jr. conquistara también, los cruceros, bajara a menos de 200? Pues es algo, un poco difícil, creo yo, porque pues sabemos que Andy Ruiz, siempre ha estado en los pesos completos, y meterlo, o someterlo a bajar, a esa división, puede ser, un arma de dos filos, porque, pues puede ser, que se sienta más, más ágil, que pueda estar mejor, o puede ser que lo desgaste mucho, bajar de peso, entonces, sería un arma de dos filos, pero, bueno, ahora sí que, el equipo de Reynoso, pudiera tomar esa decisión, ellos, saben mucho del boxeo, yo creo que, que van a, a pensar eso. Eh, hablando de fútbol, ahora, ¿a qué equipo le vas? Pues, no soy muy, de irle a un equipo, si me gusta ver el fútbol, claro, eh, pero no, de un equipo así, que le vaya a un equipo, no. ¿Nunca ni de chavito? Ah, pues de eso, me peleaba y luego con mis hermanos, que, pero no, la verdad, no, no, nunca he sido que de la chiva, sobre la América, la América, el más odiado, ¿verdad? Más odiado. Oye, música, ¿qué te gusta escuchar, Pablo César? Música, ¿no? Pues la verdad que me gusta, de todo tipo de música, el rock and roll, eh, banda, la salsa, de todo un poco me gusta. ¿Eres bailador? Porque el otro día me decía, Berchel, que si el boxeador no es buen bailador, eh, no es buen boxeador, y se le va la vieja, así me dijo Berchel. No, pues, eh, la verdad que no bailaba nada, he ido aprendiendo ahí con el tiempo, pero pues sí ya, de qué menos, de qué menos me defiendo algo ahí. Si te dijeran en qué eres mejor, en cantante o, o bailador. No, pues me gusta más la cantada. No canto bonito, pero me enfoco más, me gusta más la cantada. ¿Qué música cantas? Eh, porque la gente quiere conocerlos a fondo. ¿Qué música canta Pablo César? Pues, como te digo, me gusta todo tipo de música, y ahora sí que la que me ponga la canta. Eso me gusta. ¿Te animarías a echarte un palomazo, o es muy temprano? Híjole, es que ando medio. No, en otra ocasión yo creo que estaría bien. Es otro día. Oye, y en cine o series, ahora que estamos pues tan encerrados, ¿qué prefieres? ¿Películas o series? Eh, de los dos ya de ahorita he hecho yo, varias películas, ahorita lo que estamos explotando, Netflix, ¿no? Llevo varias películas, varias, varias series. Me gustan mucho las, las series, eh, que también hemos, eh, visto series, eh, muchas, muchas series basadas en hechos reales también, ¿no? Qué bien, mi querido amigo, pues bueno, finalmente te agradezco mucho tu atención, de, de todo corazón, no sé si tengas algún mensaje para el Consejo Mundial de Boxeo, para José Carlos Ramírez y para Golden Boy, con respecto a la oportunidad de título. Que si tengo un mensaje, pues me gustaría, ya, ya en algunas entrevistas lo he hecho, eh, me gustaría, enfrentar a José Carlos Ramírez, porque ese es para mí el mejor campeón de 140 libras, eh, creo que he hecho los, algunos de los méritos suficientes para poder estar ahí, y espero que se dé pronto, yo sé que Golden Boy me va a respaldar en esto, pero pues vamos a empujar fuerte por la oportunidad, y que se llegue a dar el próximo año, primeramente Dios. Muy bien, Pablo César, pues te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, y, y ha sido un placer, respeto mucho tu carrera, y como te dije al principio, lo corroboro al final, eh, sé, que se, se va a lograr tu sueño, de ser campeón del mundo, y espero estar presente esa noche. Ernesto, muchísimas gracias por la entrevista, y un gusto siempre estar contigo, eh, y gracias a todo, a todo tu público. Y recuerda, no puedes jugar boxeo, ¿o no? Eso sí, al boxeo y al trabajo, no cualquiera le entra. No cualquiera le entra, esa me gusta. Cuídate mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos, hasta luego. Gracias hermano, bye bye. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y si no te gustó, también, no puedes, jugar boxeo. ¡Gracias!